Hola que tal, ya estoy aquí de nuevo y hoy os presento el álbum y la caja que le he hecho a Axel otro precioso bebé que va a tener todas sus fotos y sus mejores momentos guardados en esta maravilla de scrapbooking como veis es una caja, os la voy a enseñar antes de hablaros un poco de esto veis tiene un cierre de lacito, esquineras metálicas y ahora vamos a verlo un poco más en detalle la parte superior de la caja está finamente decorada le he abierto de recortado parte del cartón de manera que le he abierto una ventana y le he pegado esta inicial de madera le he puesto una composición de flores, etiquetas de la colección lacito, unas maderitas y yo creo que ha quedado muy mono, veis botones, maderitas en fin, yo creo que ha quedado muy lindo lo abrimos aquí lo veis la caja de ciros que mide 26 por 26 centímetros y tiene una altura aproximadamente de 6 centímetros la abrimos así y dentro pues tenemos el precioso álbum para Axel vamos a retirar la caja les explico un poco el nombre está hecho con banderitas y también le he puesto siguiendo un poco los motivos de la caja veis la caja también lleva estas estrellitas pues las he puesto al álbum aquí letritas, banderines el muñequito tiene detalles con glossy muñequito en relieve otra maderita puntillita y la parte del lacito de acá atrás pues mirad que bonito con un char lo veis así mejor super mono lleva 6 hojas la encuadernación es resistente y por la parte trasera mi sellito y más sencillo esquineras de metal y ahora vamos a verlo por dentro son 6 hojas con 12 tarjetones interiores para poner las fotos mes a mes hasta el primer año aquí tenemos un doble bolsillo aquí podemos pegar una fotografía y aquí como siempre pues las etiquetitas para cuando nació lo que pesó etcétera etcétera aquí podemos pegar una foto pequeña y aquí he dejado para pegar otra foto de 7,5 x 10 y la encajamos en estas esquinas las tarjetas interiores he hecho esta vez un modelo distinto de números un mes dos meses con velita mirad que bonito el detalle lo veis con relieve y en algunas tarjetas ya lo veis tiene unas etiquetitas pues para apuntar la fecha o lo que queramos todas las interiores son iguales lo meto así hasta el fondo y bueno aquí un bolsillito donde siempre le suelo poner un body para poner una foto o escribir crónica y un par de tarjetas para fotos aquí el desplegable te quiero mi amor podemos pegar foto aquí y al abrirlo pues para escribir lo que piensa la alegría de papá al recibir nuestra nuestra llegada a este mundo y mamá o bien poner unas fotitos más pequeñas y luego aquí más fotos muy bien aquí metemos el mes dos y el mes tres aquí su nombre se puede encajar debajo de los banderines y poner una foto grande o un collage de fotos pequeñas esto se despliega y tenemos espacio para foto lleva un cierre de imán aquí tenemos el mes cuatro y el mes cinco lo voy a enseñar rápidamente ¿veis? perdón mes cinco y mes seis dos por tarjeta esta es la parte central del álbum se ve el lazo bueno aquí podemos poner la foto y lo que suelo poner yo ya en todos mis álbumes y este es el desplegable aquí puedo poner una foto al abrirlo podemos poner una foto aquí pequeña otra foto aquí lo abrimos hacia abajo otra foto aquí otra aquí y otra aquí y aquí ¿veis? nos caben cuatro cinco seis y siete fotos luego lo cerramos esta la he dejado así sencilla por si queréis poner muchas fotos pequeñitas estas son las puertecitas aquí le he puesto unos simpáticos Brad y un montón de cuerda en el extremo como ya veis tiene el niño y bueno al abrirlo pues está la ropa colgada ahí lo veis está la ropa colgada esto está parcialmente pegado para encajar la foto y aquí pues eso como queramos y esto pues nada es simplemente darle vueltas hasta ahí en esta foto lleva esta tira aquí decorada y dos tarjetones para colocar fotos ahí y esta pues nada podemos hacer dos tiras por ejemplo de fotos ya como queramos y la última pues para el cumpleaños sonríe bla 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 estudia felicidades y en la tapa trasera de hecho aquí un pequeño bolsillito que se encuentro algo aquí os lo enseño por si queréis guardar un CD o guardar más fotos o lo que sea lo podéis encajar aquí y bueno este es el álbum cierre de lazo con su cajita a juego una auténtica preciosidad para mí nos vemos muy pronto espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau